La la lú, la la lú, cada estrella que atrapes, yo guardaré para ti. La la lú, la la lú, y si acaso te duermes, nubes pondré junto a ti. La la lú, la la lú, los luceros que tienes, debes cerrar y soñar. La la lú, la la lú, que el amor te resguarde. La la lú, la la lú, la la lú. Eso es mi pequeño angelito, a soñar. Ay, bueno, ya estoy listo, llevamos ropa como para ir a China. Ay, linda, linda, no tenemos tiempo. Jaimito, no puedo dejarlo así, aún es tan pequeño e indefenso. Estará bien, ahora vamos, si despierta jamás saldremos de aquí. Jaimito, me siento tan culpable al abandonarlo así. Ah, tonterías. Oye, ¿qué le pasa a reina? Cree que abandonaremos a nuestro bebé. No te preocupes por eso, muchachita, volveremos en unos días. Tía Sara vendrá a cuidarlo. Y tú te quedarás a ayudarla. Bien, parece que ya llegó. ¡Ya voy, tía Sara! ¡Ya voy! Lamento llegar tarde, espero que no los haya retrasado. Déjame ayudarte. No, no, no te molestes, conozco el camino. Váyanse, no deben perder el tren. Diviértanse mucho y no se preocupen por nada. Adiós, queridos, adiós, adiós. Adiós. Ahora subiré a conocer a mi hermoso sobrino. Cuchi, 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 cuchi. ¡Oh, qué angelito tan adorable! ¡Oh, cielo santo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vete! ¡Chu, chu, chu! ¡Largo de aquí! ¡Oh, pobre bebé! Tía Sara no dejará que ese perro te asuste otra vez. No, 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 no. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que viene el coco. Somos dos gatitos y ameces. Algo claviecitos muchas veces. Estamos conociendo nuestro nuevo gal. Si nos gusta, aquí nos vamos a quedar. ¡Mira qué cosita preciosa! ¡Sí! Pobrecito que salga del agua. Si nos acercamos con sigilo así. La cabeza para tú, la cola para mí.